Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Yo nací para adorarte Yo vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo 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 vivo para adorarte